Quiero bailar bajo la lluvia esta vez Ya no me importa si me ves Te gusta hablar a mis espaldas, lo sé Porque no soportas lo feliz que puedo ser Tendería mi mano y ayudarte a salir De esta bolsa de gatos del laberinto sin fin Quiero bailar bajo la lluvia esta vez Ya no me importa si me ves Nadie sabrá lo que pasa en mi interior Mientras sueño con Nashville Me pudres en tu sillón Música Quiero bailar bajo la lluvia esta vez Ya no me importa si me ves Te gusta hablar a mis espaldas, lo sé Porque no soportas lo feliz que puedo ser Porque no soportas lo feliz que puedo ser Porque no soportas lo feliz que puedo ser Porque no soportas lo feliz que puedo ser